Y así estamos arrancando con la siguiente lucha de esta noche Menjos Daniel, así estamos arrancando con todo Magisterio en contra de Brian Villa Si creo que si Real Val, así comenzamos con esta lucha mano a mano entre el mismo Brian Villa y Magisterio que han tenido una rivalidad pues en el pasado hombres que se conocen desde la antigua arena olimpia y hoy se están topando una vez más en la arena de la esperanza el nuevo Magisterio que representa la misma arena de esperanza Así es, así es, así lo estamos viendo rapidísimo y ven nomás por parte de Brian La Bomba Villa un luchador que domina a la perfección el estilo Strong Style ya con todo aquí a la arena de la esperanza y una rivalidad que están haciendo aquí en la arena de la esperanza Y creo que si como estás comentando una rivalidad que ha comenzado y que puede llegar a muchas cosas más muy importantes por parte de estos luchadores pues luchadores que tienen una etapa muy grande y que han tenido una historia pues diferente, ambos han crecido pues en diferentes lugares y hoy están llegando para toparse aquí pero vamos inmediatamente como brinca por encima de su oponente el nuevo Magisterio de Brian Villa y así lo está retando al juego de cuerdas está respondiendo con esa escaleta al cielo el enganche por parte de Magisterio hacia Brian Villa no hay atención porque al parecer esta lucha está tomando un ritmo diferente lo está retando que se ponga de pie pero lo recibe con esa patada en todo el rostro impresionante la patada que le acaba de dar el nuevo Brian Villa hay un Magisterio, mientras tanto vemos como el nuevo Brian Villa está tratando de levantar le suelta tremendo bofetón hay un Magisterio lo está tratando de llevar ahí entre las cuerdas el nuevo Magisterio pues está soportando los castigos del nuevo Brian Villa no responde a los castigos que le está ejecutando el nuevo Brian Villa con ese cabezazo el cabezazo que le acaba de impactar y así bastante concentrado vemos como Brian la bomba Villa está jugando con él se encuentra muy confiado esta noche al parecer sabemos sabemos la calidad de lucha que trae Brian Villa ya lo hemos visto en diferentes en diferentes etapas de su vida y sobre todo en estos 2024 llegando a esterilizar carteles sobre todo en promociones chamán también lo hemos llegado a ver ahí en la arena GDL y hoy por hoy se encuentra nada más y nada menos aquí en la arena La Esperanza y ve como lo está sacando el cuadrilátero el hombre lo va a llevar con persecución lo está llevando tratando de llevar con guamazos alrededor de la arena La Esperanza vamos a ver que va a pasar mientras tanto esa tremenda Filomena que lo conecta directamente a la quijada pobre Magisterio que no responde a los castigos los segundos van corriendo para Magisterio y Brian Villa es el hombre más ventajoso de esta lucha que no determina pues la culminación hacia Magisterio manda la ventaja y lo tiene con esa tranquilidad lo está llevando muy cerca de los aficionados de la primera fila cuidado ahí cerca del bote y ve como lo está recibiendo con esas patadas y lo está tomando una vez más y el apoyo que le están dando a ese Magisterio y mientras tanto el nuevo Brian Villa está tratando de castigar duramente a el nuevo Magisterio una rivalidad que puede llegar a algo más pero vamos a ver inmediatamente como lo está llevando ahí pues inmediatamente a la pasarela lo sigue golpeando al nuevo Magisterio el nuevo Brian Villa es orillado con el nuevo Catrín diciéndole que tiene que rezar el cuadrilátero pero parece que la autoridad la perfección para esta noche cuidado porque casi le pegaban al mismo Catrín pero Magisterio respondiendo con todo tremendo impacto la acaba de conectar y así sorprendido con esa patada blanca pero atención porque Brian la bomba Villa muy confiado raquetazo que lo lleva ahí que se está tambaleando el dolor cuidado con los de la primera fila y así el público está apoyando a su favorito y escuchamos claramente como están apoyando Brian la bomba Villa están apoyando al hombre que fue parte de los guaratos en su momento junto con el nuevo Willy Bandera un hombre que ha viajado en diferentes lados en toda la República Mexicana se ha presentado Brian Villa se ha ganado el respeto de muchos luchadores que han venido a Guajara el hombre es televista hoy en día en diferentes promotoras de lucha libre y así es como Magisterio pues de por sí no se ha levantado para castigar al mismo Brian Villa esperemos el momento que trate pues de responder a los castigos que le está dando severamente ahí en el brazo derecho oye oye que tremendo golpe que le acaba de dar sin embargo también por parte de Magisterio como no olvidar la rivalidad que llevó a cabo en contra de Jaco Gitano Junior como no olvidar el mismo Magisterio que le ha echado muchas ganas sin embargo la suerte no siempre ha estado de su lado y así estamos viendo directamente como Brian la bomba Villa metiéndose con la máscara con la identidad de Magisterio le está pegando puño cerrado parece que ahora sí le quiere quitar la máscara es una falta de respeto que a un luchador enmascarado le quita la máscara pero vemos como el mismo Brian Villa sigue humillando por allá el nuevo Magisterio le está dando una ejecutada muy buena y no se me ama ni de los horóscopos ni de los deseos tampoco pero yo siento que Brian Villa le va a soltar un bonito raquetazo le limpia el pecho le quita el terregal y así le duele su pechito el pechito el pechito y ve nomás directamente José Daniel lo deja bastante cansado lo deja ahí tendido en las mismas cuerdas pasándolo de costa costa esquina esquina rápidamente se quita justo a tiempo Magisterio qué buena respuesta el enganche que le está dando Brian Villa al parecer no se le está creyendo lo que está viendo y las tijeras que está ejecutando directamente sacando el cuadrilátero y así estamos viendo como Magisterio tomándole impulso y sale entre segunda y tercera se lo llevó hasta la butaca se lo llevó hasta el final de la lucha un saludo para el Jonathan Martínez que nos está viendo por ahí a través de lucha de la lucha de la 11 le mandan besos por ahí en el chiquín oye oye que dices compañero y así estamos viendo directamente ah que raquetazo directamente por parte de Magisterio hacia la Bomba Villa oye creo que sí un saludo un fuerte abrazo a Jonathan Ortiz que como siempre nos está apoyando y ve nomás directamente oye oye cuidado porque lo está lo está aventando por este lado y el conteo por parte de Catrin y ya llegó hasta Mambo rapidísimo hasta el Mambo le están sonando por ahí al Catrin cada rato se lo suman en el Mambo pero vamos a ver inmediatamente como suelta con esa requetaza el mismo Magisterio está tratando de buscar el esquinero el hombre está listo para volar va a volar va a volar y que con esa plancha y cruzada inmediatamente Brian Villa amenaza con el hechazo no la consigue toma inmediatamente ahora sí las espaldas del mismo Brian Villa y lo tiene cuéntale Catrin uno y dos y nada solamente dos solamente dos oye así lo estamos viendo como Catrin ahí vemos directamente hay que recordar que Catrin hoy por hoy se encuentra con una rivalidad en contra de Pescadito también en contra del mismo Siv como de que no y así vemos directamente como le está diciendo como son las maneras de como ganar la lucha de las maneras le tiene que enseñar muy bien como tiene que ganar esta lucha Brian Villa retoma la lucha inmediatamente amenaza con el hechazo le pone esa encadilla inmediatamente el mismo Brian Villa le dice silencio le pone un guamazo le suelta otro guamazo no tiene salida ni el pechito ni la espalda se toma el sorteo ahora sí con Moyacuzzi y ahí lo tiene lo tiene cuéntale uno y dos solamente dos solamente dos y oye cuidado porque estamos viendo la desesperación por parte de Brian la Bomba Villa el público apoyando a Magisterio al parecer esta noche Magisterio está haciendo lo imposible posible resistir tremendo golpiza que le está dando la Bomba Villa y esto se va a ir ahora al duelo de Raquetazos parece que Brian Villa pues le excita los golpes Israel Bala ya lo ve que le excitan los golpes le excita la agresividad así es anteriormente ya lo habíamos escuchado anteriormente en entrevistas y así lo está recibiendo con ese tremendo Raquetazo le levanta el pecho y así directamente que Raquetazo les está dando Magisterio y mientras tanto Magisterio le están regresando los Raquetazos el mismo Brian Villa inmediatamente agarra un poquito de aceleración parece que se atambalea nuestro amigo Magisterio viene ahora inmediatamente con puño cerrado esto puede parar o no puede parar no puede parar creo que sí pero ahí lo está recibiendo con esa combinación uno tras otro tras otro Brian Villa que no sabe donde se encuentra pero lo está engañando porque lo acaba de recibir con tremenda patada en toda la quejada le soltó esa patada en la quejada pero vemos inmediatamente como Brian Villa está tratando de buscar algo más está tratando de los ataúd en transfer inmediatamente lo paran con esas patadas en cascada parece que ambos cuerpos cerrados que se están viendo entre ellos vemos ahora sí que va a suceder entre Brian Villa y el mismo Magisterio que pues parece que está llegando una rivalidad pues muy durísima aquí en la arena de la esperanza el público que nos ve a través de lucha el IOS L11 gracias por acompañarnos en esta lucha que estamos viendo a través de se le funciona así es muchísimas gracias y oye cuidado porque el juego de cuerdas el lazo que le acaba de impactar duramente Brian Villa ese Magisterio lo deja ahí tendido en el cuadrilátero los cuerpos tendidos el conteo 2 el conteo que casi iba a llegar hasta 3 el mismo Catrin por un instante iba a llegar hasta 3 y esto por consecuencia iba a llegar hacia un empate un empate que puede terminar pero Brian Villa vamos a ver inmediatamente como va a culminar con esta lucha lo está tratando de llevar inmediatamente ahí de esquina a esquina de costa a costa amenazando totalmente el esquinero ahora si viene poniendo por allá el nuevo Magisterio está tratando de buscar las espadas planas el hombre se balancea busca ahí en el conteo lo tiene uno y nada solamente fueron 2 segundos el mismo Brian Villa la conoce de todas todas el hombre sabe donde está parado conoce la lona conoce el cuadrilátero conoce toda la lucha libre completa alrededor de la ciudad de Jalisco y a sus alrededores como se apuntan uno dos solamente dos solamente dos mi viejo Zanians pero oye cuidado porque ese Catrin está contando muy despacito oye que es lo que le pasa a este muchacho a este hombre y así lo está levantando para poder conseguir con ese raquetazo pasándolo rápidamente el juego de cuerdas viene con todo lo está derribando rapidísimo y así lo tiene Brian la bomba Villa sorprendiendo con este cangrejo pero así estamos viendo directamente la llave es en la pierna le pregunta si se rinde o no se rinde se está rindiendo se está rindiendo y así lo estamos viendo damas y caballeros el ganador de la contienda es Brian la bomba Villa y al parecer Brian Villa ha acabado con esta lucha mano a mano vemos como pues ha tratado de lastimar a un magisterio con ese movimiento que parece que el hombre se ha consolidado con ese movimiento con esa rendición a todos sus oponentes en la lucha libre que más vamos a unos cortes comerciales y regresamos aquí a través de lucha libre salida 11 gracias por acompañarnos hola que tal ya puede ser miembro de lucha libre es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de youtube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de lucha libre salida 11 pero a ver mi hijo espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de vídeos totalmente exclusivos acceso anticipados a vídeos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes sé parte del canal de Teleconte me agarraron vengance al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa con su amigo Tonina Jackson míranla la super tonina más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena que le disfrutala para invitarlos a donde más al mismísimo asadero pueden probar este mismísimo platillo que se llama el ángel oscuro los invita su amigo del oscuro al asadero buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena gdl los invitamos al asadero aprobó esta delicia miren nada más denominado el misa para las personas que les guste todo lo bueno bueno el buen paladar hablando bien los invitamos aquí a un costado de su arena gdl vengan a probarlo habla el caníbal júnior directamente de la cafetería más famosa de méxico como dice el dicho para invitarlos a donde hermanito aquí vengan a la asadero hermano sebastián allende número 71 afuera de la arena gdl ahí está para que vengan y disfruten de unos ricos tacos unas ricas hamburguesas los invita el actor caníbal júnior directamente de como dice el dicho hula la y y Gracias.